Durante todos los gobiernos, esto es una cuestión simple, durante todos los gobiernos vos tenés, si se quiere, un control sobre el Consejo de la Magistratura, ya sea nacional o local, en función de la cantidad de representantes. En realidad en la ciudad, como es mucho más parejo, vos tenés tres consejeros jueces, tres abogados y tres de la legislatura y no tenés ni del Ejecutivo ni otros componentes como sí hay en el Nacional, no hay un control tan marcado de quien gobierna en cuanto a la designación de jueces. Pero sí es cierto que siempre se dice que la justicia porteña le responde en su gran mayoría a cambiemos, recordemos que también existe López Vergara, Gallardo, o sea, no son todos, si se quiere, oficialistas. Te quería preguntar lo siguiente, vos creés que, a ver, repasando las causas que hay, por lo menos, que incumben a la ciudad, tenemos la de la Corte, que es la ciudad contra el DNU, tenemos una de Carolina Stanley, que está radicada en el contencioso administrativo 9 federal, y estas, vos pensás que todas deberían acumularse por ser procesos colectivos en la de la ciudad, que tramitan en la Corte? Efectivamente, tenemos que, a ver, existe una identidad de pretensión procesal, no quiero usar términos técnicos y aburrir a la audiencia, pero si... Es la misma causa, el mismo objeto. Esto lo tiene que resolver un solo tribunal, y acá estamos ante el máximo tribunal, que es la Corte Suprema, que es quien debería dictar una resolución urgente. Y acá estamos ante la Corte Suprema,